Tengo que apurarme porque me parece que estas cosas se mueven Y tengo que ser rápido ¿Y ahora? Bueno, permiso Me encanta estas porquerías En el anterior juego tuve que hacerlo como 10 veces estas porquerías porque No, pará, ¿dónde vas a crecer? Yo no saltaría, yo me bajaría ahí No entiendo dónde querés ir No, no, bajate ahí Es más sano Ahí está ¿Onda qué tal? El game designer de esto es un genio Hint No entendí que dijo, porque no se escucha, que lo tengo muy bajo ¿Que le pego un tiro? No Yo por la duda pego un tiro ¿Hizo algo aquel para poder copiarme? Es como que está muy alto para poder yo acercarme ahí ¿Qué tengo que hacer? Claro, capaz con eso lo bajo Acá es como un espejo Fíjate, lo que hace él me ayuda a mí Gracias vieja Y acá es un tesoro o algo, ¿no? Siempre tiene que haber algo acá No, no hay nada Uh, hay fiesta ahí afuera y yo acá jugando No sé si escuchan los bocinazos Nooo, suicidio mortal Oh, ¿espero en la madera esa que gire o qué? A ver Vamos a ver Seguramente Pará, quiero probar Porque para ahí no llegué bien Ahí está Oh, esa ¿Cómo lo banco este tipo? Che, me parece que eso Abajo, abajo Cruzada, al otro lado Arriba, rápido No, no Rápido, 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 rápido Me ha costado Costado, costado Esa Trofeo, premio, plata No Oh, qué bueno estar en estos lugares Ya lo haré como 10.000 veces Pero lo voy a volver a repetir Hacete eso Calate El salto Y quedar en equilibrio ¿A dónde voy ahora? Mirá ese lugar Pintó ese lugar No, por arriba ¿Qué pasa? Equilibrio de nuevo Mira qué hacemos Jodeme que tengo Vamos a esperar Ah, yo no sé Y mirá Yo me tiraría ahí Me agarraría de ese lugar Y no sé dónde iría Pero estaría buenísimo No sé por qué haría eso igual Pero porque es el único lugar Donde puedo ir Vamos a probarlo Ah, no había visto Es un genio Es un genio el tipo Y ahora Yo lo que haría es saltar Cuando no esté rota Re boludo Era obvio Es Eh, bueno No, pará, pará No estaba preparado Cuando pasa el segundo Tercero Listo, pará Ahora ya me di cuenta Qué boludo No estaba tan preparado en realidad Vamos de nuevo Es ¿Vieron? Es De una, eh Bueno, vamos a ir Por esta cosa Una galecita Para mí lo hicieron No me hizo esto Porque es demasiado Complejo En este video Yo voy para abajo ¿Ahora dónde? ¿A dónde vamos? Vamos a ese lugar Pero si vamos a ese lugar Ah, le pongo en la pierna Ah, le ya está Ahí Aguantame, flaco No, no, no No, no, no Uh Aguanten, aguanten Quería ir a esa Porquería de Qué genio ¿Y ahora qué hacemos acá? Ah ¿A dónde saltaba, boludo? ¿A dónde saltás? Casi le quedamos re bien Adelante de toda la gente ¿Eh? Me hiciste quedar mal ¿Ahora cómo hago Para enganchar No, no llegué Así Bueno, voy a girar un poco Ahora sí Vamos, vamos, vamos Up, up, up ¿Tengo que subir? ¿O bajar? Parece la Tengo que bajar Igual ya me di cuenta Pero parece ¿Cómo lo llaman? Los ratoncitos Los hands Que están en la rueda Pero me voy a bajar Bien, bien, bien Bien Emilizando el contexto En el entorno Es como un gran reloj ¿Se dieron cuenta? ¿A dónde hay que ir? ¿Se hace lugar? Yo veo salido eso blanco O acá No, acá no es No, me caí Diablos, diablos, diablos ¿Por qué esta piola Que no me gusta Para nada? Tirar No Me la doy de canchero Y no me va Así no va Es medio raro hablar solo Estaría bueno Tener un feedback De ustedes No sé a dónde hay que ir Estas porquerías hay un montón Pero no hay que hacer nada Es obvio que hay que ir por acá Si me tiene toda la Hey, ya había un peguoso ahí para pisar Estaba pensando que se agarraba Desde la parte del costado De la De la Rueda esa Y No, no funcionó Pucha ¿Cuántas veces Me habrá muerto ya, pobre? Estas partes De escalada Son terribles Ya le dije La otra vez Duré tanto Con este derecho Bueno Hacer lo que vos quieras No, ahora no sé qué pasó Ah, mira eso Siempre los árboles sirven para algo Agarrar premio Esperá, ahora quiero agarrar el tesoro Voy al otro lado Ahí No, no, no voy a llegar Esperá, que se calme Que se calme Que se calme Muevo la cámara para allá Y vamos para allá Bien Se nota que estos juegos son para repetirlos varias veces Porque Siempre encontrás a uno Pero tú ves En la Quinta vez que lo haces No sé A dónde hay que ir ¿Cómo me gustaría saber? A ver si se arreglan todos los tiros Pero no ha funcionado Yo creo que eso de ahí sirve para algo Pero No me convence Ese lugar por lo que he visto No tiene nada interesante Tenemos eso de ahí Que podría ser un lugar De agarrarse Yo pruebo Pero no Ah, viste eso Quería hacer yo Bueno, pero del otro lado Quería hacerlo No ahí Esto se podía hacer Yo lo quería hacer Miren como lo Vamos a ver Ya sabemos como subir Espero hacerlo bien Porque no es tan fácil mover este Drake ¿Ves? Acá no Bueno Se resolvió el asunto Y ahora para arriba, ¿no? ¿Y dónde está mi amigo? Fine Fine Bueno, se puso un puente Y vamos a ver qué mierda es Ya, ya Ya, ya Ya, ya En tibetano Oh ¿Por qué? No ve el puente La puta madre No, se rompió todo ¿Cómo mierda cruzo? O sea, él tiene el puentecito Pero yo no tengo el puente ¿Y yo cómo cruzo? Dame un hinto o algo No, no sirve de nada No, no Forro ¿Me vas a ayudar? No Parece que no Yo siempre me lo arreglo ¿Aca hay una escalera? Mirá vos Siempre me está a tocar la manera más difícil a vos Porque sos el player Porque sos el player Miren qué bueno Sabes que son muy difíciles agarrarse de costado Yo pruebo ¿Abajo o arriba? Me parece que es arriba esta vez ¡Uep! No, cuidaín Ay, ¿ahora dónde? Seguro que tiré al agua morís, ¿no? Congelado, hipotermia Mirá, ese lugar tiene cosas interesantes Capaz no era para este lado Palabras, carnaval Vamos Una, dos No, cuidaín